Ay lorito, lorito, lorito de las montañas ¿Por qué me cantas tan triste sabiendo que estoy solita? Ay guaco ya su niyate, mi argo co ya su niyate Ay mamá ya la jandir gaiki, ay taita ya la jandir gaiki Ay, pasa Ay guaco ya su niyate, mi argo co ya su niyate Ay mamá ya la jandir gaiki, ay taita ya la jandir gaiki Ay mamá ya la jandir gaiki, ay taita ya la jandir gaiki Ay taita ya la jandir gaiki, ay taita ya la jandir gaiki Ay mamá ya la jandir gaiki, ay taita ya la jandir gaiki Ay mamá ya la jandir gaiki, ay taita ya la jandir gaiki Ay mamá ya la jandir gaiki, ay taita ya la jandir gaiki Es una becerra, no Es una becerra, no